Los divorcios se han duplicado según datos estadísticos del INEGI, así se dio a conocer durante la conferencia magistral denominada Coordinación de Parentalidad con Modelo de Justicia Terapéutica y Restaurativa que realizó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en coordinación con el Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Dos ponentes españolas, las doctoras María Asunción Tejedor Huerta y Nuria Vázquez Orellana, se dirigieron ante jueces, magistrados y personal del Tribunal Superior de Justicia. Ahí, el magistrado presidente Raimundo Casarruyas Vázquez explicó la importancia de este diplomado internacional. De este año obliga, sobre todo a los poderes judiciales, a realizar, cuando así corresponda, procesos de justicia restaurativa y terapéutica con la finalidad de abordar el conflicto de manera integral, pero sin dejar de atender y prevenir los factores de riesgo que eventualmente este perpetúa en el conflicto. Por su parte, la titular del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Guerrero, SECOFAM, Claudia Aivén Navarrete Mendoza, explicó que en los últimos años se ha visto incrementado el número de divorcios. Aquí se les ha brindado atención psicológica. Los SECOFAM, el año pasado, en nuestras cuatro sedes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Ometepec, se atendieron a cerca de más de 1,500 familias, de las cuales se desprendieron 28,000 servicios relacionados con la supervisión de convivencias, evaluaciones psicológicas, asistencias a niñas, niños, adolescentes, terapias psicológicas, atención médica, entre otras. Estas conferencias se ofrecieron en el Ágora del Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Chilpancingo, donde asistieron diversas autoridades e instituciones educativas. RTG Noticias, Felipe Zurita.